Ángel Aguilar presume sus vestidos típicos de México La joven y talentosa artista Ángel Aguilar nos brinda una vista privilegiada de su asombrosa colección de trajes tradicionales a través de una emocionante publicación en sus plataformas de redes sociales. En un video compartido en su perfil oficial, Ángel Aguilar cautivó por completo a sus leales seguidores al mostrar con profundo orgullo alguna de las piezas más sobresalientes de su extenso guardarropa, vistiendo con gracia y elegancia los espectaculares trajes típicos de la rica cultura mexicana. Esta destacada intérprete de éxitos como Dime Como Quieres es la heredera de la prestigiosa dinastía Aguilar y se ha establecido como una figura de gran relevancia en la escena de la música regional mexicana. Desde su temprana juventud, Ángela ha abrazado con pasión esta tradición artística, respaldada y apoyada por su ilustre padre, el renombrado cantante y compositor, José Antonio Aguilar, conocido cariñosamente como Pepe Aguilar. Ángela Aguilar comparte su profundo aprecio por estas prendas únicas con su amplia base de seguidores y nos ofrece una visión especial al destacar cuatro de sus posesiones más notables. Estos trajes capturan la esencia de la cultura mexicana con sus icónicos detalles florales y encajes, rindiendo homenaje a la rica tradición de la moda en México. Por supuesto, las redes sociales se llenaron de elogios y admiración por la belleza y el talento de esta carismática artista. Los comentarios positivos fluían abundantemente y expresiones como «la más hermosa embajadora de la cultura mexicana» resonaban en los corazones de sus seguidores. Esta excepcional artista ha demostrado en numerables ocasiones su profunda pasión por la moda tradicional mexicana. Su colección de atuendos es verdaderamente diversa, abarcando desde trajes para sus impactantes presentaciones en vivo, abarcando desde trajes para sus impactantes presentaciones en vivo y conciertos, hasta prendas que utiliza en su día a día. Entre estas piezas se encuentran auténticos tesoros procedentes de los estados de Chiapas y Oaxaca, así como una variada selección de atuendos que representan diversas regiones de México. Un ejemplo extraordinario fue el regalo de una seguidora, un hermoso traje típico michoacano creado con asombrosos detalles hechos a mano por la talentosa diseñadora de moda Anayeli García Cruz. Este gesto conmovió profundamente a Ángela y atrajo una gran atención, resaltando la conexión cercana entre el artista y sus apasionados admiradores. Ángela Aguilar, además de su destacado talento en la música, es conocida como una influyente figura en las redes sociales, donde incorpora con estilo estos trajes tradicionales en su vestuario cotidiano. Su capacidad para fusionar la tradición con un toque de modernidad y frescura, al combinar camisas bordadas con pantalones ajustados y elegantes zapatos de tacón, es una verdadera inspiración para todos sus seguidores. Y cuéntanos, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Erick Mejía El Negro y lo escuchaste en La Mejor FM. Mejia El Negro